La Comisión Reguladora de Comunicaciones tiene lista una resolución para meter en cintura la venta de celulares en Colombia y evitar la comercialización de equipos robados. La nueva norma a la que solo le falta salir publicada en el diario oficial ordenará un plazo de dos meses para que cada negocio que quiera vender celulares se acredite ante el Ministerio de Tecnologías. Y una vez autorizado deben exhibir la autorización, deben vender terminales siempre con factura, deben venderlos siempre homologados y otra serie de requisitos que van a legalizar un poco esta actividad en el país. Esta reglamentación busca atajar la venta de celulares robados o que por no contar con documentos su procedencia es desconocida. Eso pondrá en aprietos a miles de negocios pues habrá operativos de control de la policía y la DIAN. Un establecimiento en el cual se descubran teléfonos o robados o alterados pues le serán incautados esos teléfonos y el establecimiento no podrá volver a operar por un muy buen tiempo. En la calle la gente vio con buenos ojos esta medida. Me parece excelente por lo que evita que la delincuencia comercialice todas las manos de celulares que se roban. Pues para mi concepto sí, estoy de acuerdo, o sea, como usted dice, que no vendan cosas robadas y para uno pues le sirve también, ¿cierto? Adicionalmente de aquí a julio la gente debe registrar con papeles en mano los celulares que tenga guardados pues de lo contrario quedarán inservibles. Iniciamos en este momento un recorrido por...